El decreto que vieron ustedes hoy publicado esta mañana en el boletín oficial, el decreto 1666, tiene tres definiciones importantes. La primera, que refiere justamente a la ampliación de un programa existente que tuvo su origen allá por abril de este mismo año, donde se redireccionó un subsidio, el REFOB, que era el subsidio que implicaba o estaba implícito en el régimen de promoción a la profesionalización del transporte de carga, hacia el destino de subsidio de tasa de interés, permitiendo de esta manera al que compraba o era el que necesitaba comprar camiones cero kilómetros o camiones de más de tres años y menos de diez años, acceder a él mismo en condiciones más que preferenciales. Esto nos indujo a hacer ampliar el universo destino de esta posibilidad de créditos para poder acceder ahora, en estas mismas condiciones preferenciales, a la maquinaria agrícola, la maquinaria agrícola autopropulsada. Es decir, me estoy refiriendo a cosechadoras, a tractores, pulverizadoras, sembradoras, o sea, todo el universo de maquinaria agrícola autopropulsada. También este mecanismo, esta herramienta de incentivo a la demanda, facilitando el acceso, se va a aplicar a la compra de colectivos, de pasajeros para la media y la larga distancia. Y por último, el tercer subgrupo es que va a poder utilizar este tipo de crédito blando, son aquellos que quieran adquirir maquinaria vial. Nosotros en el tema de maquinaria agrícola, también en el tema de colectivos, y también en el tema de camiones, estamos frente a un enorme desafío que la Presidenta lidera, que es recuperar una producción nacional que recupere trabajo argentino. Y para recuperar esa producción debemos no solamente recambiar los parques por funciones de eficiencia, logística, medio ambiente, sino que debemos recuperar lo que es la soberanía tecnológica. Y esto es especialmente válido para lo que es maquinaria agrícola, cosechadora y maquinaria agrícola de precisión. No sería consistente un modelo de una Argentina líder en competitividad agrícola y la tecnología de maquinaria de precisión en manos de terceros. Y eso no vamos a dejar que pase. Esta línea de créditos que tiene este nivel de subsidio y que arrancan una tasa de interés para el norte grande, para una pyme al 5% y para una pyme del resto del país al 6,5 y que comprende a la gran empresa al 9,5 y a la terminal fabricante al 10%, lo importante de este crédito que se suma a este hecho que es por demás significativo, es que esta tasa de interés es fija y por 5 años. Y les quiero decir, no es un tema menor, porque esto saca realmente mucha preocupación de aquellos que tienen que vivir pensando cómo pagan una cuota. Y aquí la verdad es que la cuota va a ser la misma el primer día, la primer cuota que la cuota número 60. Nosotros hemos apostado en los últimos años a financiar la inversión productiva fundamentalmente de las pymes. Y en esta materia vale la pena recalcar que se han colocado en los últimos 3 años más de 85.000 créditos por casi 18.000 millones de pesos en la línea 400 para las pymes inversión productiva a lo largo y lo ancho del país, que es lo que tiene como diferencia nuestro banco llegando a cada rincón de la República Argentina.